Mi nombre es Julián Cardona, soy caficultor del occidente de Antioquia, específicamente del municipio de Cañas Gordas. Hace 10 años estoy en la cadena de olor del café, trabajamos con cafés especiales de diferentes municipios y también hacemos parte de Azo Rivera, una asociación de productores de café de 8 municipios, específicamente de Frontino, Cañas Gordas, Buriticá, Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Liborina, San Jerónimo y Caicedo. La infraestructura es súper importante en este caso y obviamente la solidaridad como organización y obviamente como región es muy pertinente para que se puedan mejorar las vías y para que se pueda mejorar la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de este ecosistema. Es claro que las vías de Antioquia, por ser un departamento ubicado estratégicamente, pueden permitir que se conecte con el desarrollo no sólo para esta región sino para todo el país, por el acceso a los puertos, por una ciudad tan importante como Medellín. Esto no es solamente el tema de infraestructura o de vías, no es solamente algo para Antioquia. Sin duda es algo que beneficia a toda una región y a más departamentos y a la calidad de vida de más personas de otros lugares. Los invito para que nos sumemos a La Vaca por las vías desde Antioquia para Colombia. La Vaca por la Vaca por la Vaca por las vías desde Antioquia para Colombia. Gracias.